Buenas tardes, estamos aquí en la Ley Infantil de Tuxtla Gutiérrez, aquí celebrando el aniversario de nuestra LEA. Mi nombre es Eva Alejandra Alegría Hernández y estamos con Fátima, una niña de aquí de la Ley Infantil de Tuxtla Gutiérrez. Hola Fátima, cuéntanos, ¿qué esperas de este aniversario de la LEA? Pues espero encontrar muchos amigos para que nos apoyen y vean la institución, el trabajo que se hace en esta institución y tener más apoyos, más amigos en CBC. Cuéntanos, ¿cómo ha cambiado la LEA Infantil de Tu Vida? Llegué a la LEA a los ocho años, ha cambiado demasiado, porque me apoyan en lo que es mi salud, en lo médico y también en lo personal, me han apoyado bastante, me han cuidado, tengo una familia muy hermosa y me ha cambiado demasiado, pues para bien. Muchas gracias Fátima por habernos compartido parte de tu tiempo, muchas gracias amigos, síganos en nuestras redes sociales y de pronto sabrán más de nosotros. Gracias.